bueno mis amigos aquí se compran achote voy a enseñarles cómo se cambia este poquito de aquí miren el chiquito no el grande el chiquito ya está bien ahumado y ya no lo usa mucho voy a enseñarles cómo se cambia ok nomás prendí la moto ok nomás la prendí nomás la prendí para enseñarles cómo se quita este foquito el de aquí el chiquito y está bien gris y pero miren como bien ahumado bien gris bien feo y eso pues uno obviamente no lo usa mucho y aparte que se ve bien feo entonces vamos a vamos a quitar cuatro tornillos uno está aquí otro está aquí uno está aquí abajo y el otro está acá de este lado para quitar el panel entonces a ver acompáñenme en así es bien fácil y bien sencillo que basta estoy en frente de la cámara así es lo mejor se puede ver mejor ok ahí quitamos uno ahí quitamos el dos tres y falta el ventírico ahí se batalló para quitar no le atinaba ok ya se salió aquí está el último tornillo no los quiero perder miren ahora nos venimos aquí desde la abandota miren miren ustedes cómo está la onda miren voy a subir así poquitillo así ok miren ahora ya nada más se sale hay que se sale el panel así para el frente le vamos a dar vuelta aquí aquí abajo es este esta es la luz la grande y este es el cuartito que tiene hay que removerlo suavecito y este vamos a sacar el foco miren el foco cómo está todavía sirve pero está bien bien este bien afumado ya casi está listo para irse entonces vamos a aquí tengo otro semi nuevo vamos a ponerlo y vamos a ver si prende antes de poner todo para atrás asegúrense de prender la moto asegúrense de prenderla por si no prende para que lo cambien ok algo este no prendió oye ya prendió mira es que no lo voy a a ver si no se ocupan una una movidita para que puedan trabajar bien como quiera no se notó tanto la diferencia pero la verdad si se mira obviamente más el foquito o si miren no se alcance a mirar miren aquí está el foquito se mira obviamente más clarito y ya pues nada más lo único que queda pues es este poner los tornillos para atrás poner los tornillitos vamos a apagar la moto y ya nada más hay que poner los tornillos asegúrense antes de poner el panel este para atrás es bien importante porque luego mucha gente no sabe a veces te pueden atravesar los cables como aquí miren ay disculpen por la movida pero estos cables se pueden poner aquí donde van los tornillos o los aprietas mucho y los puedes reventar cuando pongan los tornillos asegúrate que nada que nada cubra que nada pues donde van los tornillos que nada que nada le haga estorbo a los tornillos que no machuques ningún cable también eso ya que la pones así para atrás de aquí vamos a ver vamos a tratar de ponerla bien centradito donde va no me gusta ponerla ni arriba ni abajo me gusta ponerla donde va así merito mira así es como va como les dije ahorita no va a machucar ningún cable ni nada ya nomás lo que tenemos que hacer es obviamente poner los tornillos los más de la cabecita más ancha están los más delgaditos los de la cabeza más delgadita van abajo y los de la cabecita más ancha van arriba eso nomás para que sepan ustedes es bien fácil bien sencillo váyanse a mi canal para que para que ustedes vean voy a subir más videos de esta scooter así que váyanse suscríbanse váyanse suscríbanse dejen su like y este es todo subí el video de como limpiar el filtro del aire voy a subir muchos videos sobre esta scooter así que se vayanse a mi canal suscríbanse voy a calarla apenas la compré voy a darle un ride y voy a este para que se suscriban ahí al canal váyanse suscríbanse nos vemos saludazos de su compañero chote vámonos